Hola que tal mi gente hermosa, como están? Espero se encuentren muy bien en esta ocasión. Quiero mostrarles la nueva mercancía que acaba de llegar a la tienda Marshalls, así que espero y les guste. Miren estos hermosos zapatitos, están por $30 dólares, precioso el color. Los tenis marca Yusikutur los tienen por $25 dólares, pero están preciosos. Están súper livianos, el logo lo tienen por la parte de enfrente. Los otros tenis marca New Beléns están por $30 dólares. Marca Adidas, $40 dólares. Las pandalias que preciosas están, $20 dólares, también están en ese otro color. Bueno, estas son nuevas, las acaban de poner por acá con las tallas. Esta belleza de bórtiza, marca Calvin Klein, $50 dólares, precio de tienda $158, pero está divina. Me encantó que tiene estas hermosas flores. Tiene un espacio por la parte de enfrente y un espacio por la parte de atrás. Divina. $60 dólares, marca Calvin Klein, se las muestro. Está precioso. Y está bastante grande y así es por la parte de adentro. Me encantó. Así que la vamos a poner nuevamente en su lugar. Están $60 dólares, $60 dólares por estas hermosas Calvin Klein. Están preciosas. Esta belleza de bolsa, marca Michael Kors, está por $70 dólares. Esta es una crossbody, pero me encantó la combinación. Está pequeñita, tiene un espacio por la parte de atrás. Simplemente divina. Esta bolsa, marca Michael Kors, la tienen por $100 dólares. Igualmente esta la pueden usar de mano o al hombro. Pero el color es súper llamativo. Esta hermosa bolsa, marca Tommy, está por $20 dólares. Está hermosa y no está muy cara. Es la primera vez que miro esta belleza de bolsa. Al principio tiene cadenitas, pero el material es precioso. Y esta únicamente la pueden usar de mano. Vamos a mirar. Tal vez por la parte de adentro tenga lo que es la correa. No. Esta simplemente la pueden usar de mano. Pero está hermosa. Miren esta otra mochila, marca Guess. Le está por $40 dólares. Es la primera vez que miro este estilo. Está hermosa. Esta mochila de la marca Guess está por $40 dólares. Pero es precioso el color. Tiene un cierre por la parte de enfrente. Y las asas son delgaditas. Está preciosa. Jones New York, $25 dólares. Esta es una bolsa que la pueden usar de mano. O como una crossbody. Marca Zunay & Bird. Está por $80. Bueno, más bien $90 dólares. Pero está preciosa. Vamos un espacio por enfrente. Esta simplemente la pueden usar de mano. Pero el color está precioso. Esta mochilita está por $24.99. Vamos a mirar esta otra. Es Jones New York. Está por $25 dólares. Esta la pueden usar de mano o al hombro. Pero están hermosas. Lo que quiero mostrarles son estas hermosas bolsas Jones New York. Esta la pueden usar de mano o al hombro. Y tienen un precio de $24.99. Pero el color es precioso. Marca Calvin Klein. Está por $50 dólares. Por acá les muestro el logo. Está preciosa. Marca Disac. Está por $40 dólares. Este es de piel. Tiene dos cierres por la parte de enfrente. Pero está preciosa. Y un espacio por la parte de atrás. Y miren cómo son las asas. Son como gruesas. Pero está preciosa. Son mascadas. No sé cómo ustedes las conozcan. Calvin Klein. Por $13 dólares. Están preciosas. También están en este color. Azulito. Y estas son de la misma marca. Bueno, básicamente todas estas son de Calvin Klein. Y están al mismo precio. $12.99. Pero mi favorita fue esta. De estas hay varias. Esta playerita está por $20 dólares. Está preciosa. Marca Michael Kors. Por acá les muestro el precio. $20 dólares. Está preciosa. color negro. Misma marca. Estas están en $30 dólares. Esta es una camisa. Por acá les voy a mostrar las tallas. Que quedan. Esta hermosa blusita. Marca Michael Kors. Está por $20 dólares. Precio de tienda $59.50. Es descubierto los hombros. Estalla mediana. Estas otras así como más llamativas. Son de la misma marca. Se las muestro. Por atrás tienen la marca. Y están por $20 dólares. Precio de tienda $58 dólares. Color rosita. De estas hay varias. $20 dólares. Igualmente esta. Esta es talla mediana. Misma marca. Como tiene acá en los hombres. Precio de tienda $68 dólares. Igualmente es en color rosita. Y bueno. Pusieron bastantes blusas. Marca Michael Kors. Estos están en $20 dólares. Color azul. Solamente que esta va descubierto aquí en las mangas. Y este que está acá. Está por $25 dólares. Marca Michael Kors. En el pantalón marca Michael Kors. Por $25 dólares. Precio de tienda. Precio de tienda $98 dólares. En color blanco. Este es talla 8. Marca Calvin Klein. Están por $20 dólares. Me encantó que al costado tiene la marca. Por acá les muestro nuevamente el precio. Esto se puede hacer así por la parte de abajo. $20 dólares. Marca Michael Kors. Esto es para caballero. Queda talla grande, chica y mediana. Pero está preciosa. Estas otras playeras $20 dólares. Todas estas son de la marca Michael Kors. Miren por acá está el logo en color blanco. Y en este otro color. $20 dólares. Pero están hermosas. También la blanca está bonita. $24.99. Y estas solamente están en $20 dólares. Y estas están en $24.99. $30 dólares marca Ralph Lauren. Está preciosa. Es talla mediana. Talla grande. Y estos están al mismo precio. Los tenis marca Náutica están por $30 dólares. Estos son para caballero. Por acá están las tallas. Marca Tommy Hilfiger. Por $40 dólares. Están preciosos. Miren estos hermosos cinturones. Son de la marca Yusikutur. Están por $7.99 con este hermoso corazón. Bueno hay varios diseños. Pero hay más para acá atrás. Estos los acaban de poner. Estos son tres piezas por $10 dólares. Son tres pequeños cinturones. Estos están en $10 dólares. Son así como de cadenita. Pero tienen su corazón. Steve Medin. $7.99 color blanco. También por acá estamos mirando. Estos otros más delgaditos. Marcan Vince Kamutu. Están por $10 dólares. Y bueno de estos hay varios. Miren me voy a alejar un poquito más. Pero los que me encantaron definitivamente. Fueron los de Yusikutur. Que creo que también hay. Por ahí hay más. Pero no los puedo sacar. Así que ahorita les voy a mostrar lo demás. Estas sombras son 10 sombras por $3.99. Bueno ahorita no estoy mirando mucho maquillaje. Así que cuando yo mire más maquillaje. Yo les hago un video. Estos labiales. Marca LL Tracy. Están por $4.99. Son cinco piezas. Marca Milani. Miren como sería el tono. Por $2.99. Ya sabes que esto en la farmacia. En sí están un poquito más caros. $5.99. Esto es así como que brilla poquito. Y bueno. Ahorita no estoy mirando así como que mucho maquillaje. O labiales. Así serían los tonos. Estas pestañas súper llamativas. $7.99. Estas son magnéticas. Por $10 dólares. Es de la marca Ardett. Ya saben que esto en Walmart. O en farmacias. Están un poquito más caras. Y aquí las encuentran un poquito más baratas. Ya les dije el precio de estas. Están por $11.99. Y de estas las acaban de poner. Esta hermosa chamarrita. Esta tiene un gorro por la parte de atrás. Y tiene un precio de $50 dólares. Es de esta marca. Está preciosa. Está esta otra. Y tiene un precio de $30 dólares. Pero miren cómo es. Así que la vamos a dejar nuevamente en su lugar. Pero me gustó. Más que tiene un gorro por la parte de atrás. Los vestidos. Marca Free People. Están por $40 dólares. Estos. Mire que igualmente los. Los estaban acomodando. Por eso hay varios vestidos. $25 dólares. Y cuando los acaban de poner. Los encuentran en todas las tallas. De estos hay varios. Pero me pareció bonito. Esta chamarrita está más económica. Está por $20 dólares. Marca Calabini. Estos pantalones. Vamos a ver qué precio tiene. Por $17 dólares. Tiene un poquito roto. Los que están ahí. Están al mismo precio. Solamente que esos. Sí tienen bastante roto. Igualmente. Estos están al mismo precio. $14.99. $16.99. Por este vestidito. Este es un vestidito. Como casual. Pero está precioso. Este está por $20 dólares. Por acá hay más vestidos. Así que bueno. Chicas. Ahorita ya están poniendo. Bastantes vestidos. Déjenme mostrarles el precio. Están por $20 dólares. Igualmente. Si está por $20 dólares. Y $20 dólares. Pero están preciosos. Ahorita. Para estar súper cómodas. En casa. Marca Calvin Klein Gym. Está por $20 dólares. Por acá les muestro el precio. Está precioso. Está cortito. Está ya. Extra grande. Pero me encantó. Miren. Qué preciosa. Esta blusa. Marca Ralph Lauren. Están por $35 dólares. Precio de tienda $89.50. Está hermosa. $17 dólares. Está así como bordado por enfrente. Tiene dos bolsillos. Y también está así como bordado por la parte de atrás. Y lo que va aquí en la manga. Y está bonito. Y a muy buen precio. $17 dólares. Marca Michael Kors. $20 dólares. Esta es una blusita. Talla mediana. Me encantó acá que va descubierto aquí todo lo que es aquí en los hombros. Precio de tienda $68 dólares. Está bonita. Quiero mostrarles algunas carteritas. $13 dólares. Esta está bastante grande. Vamos a ver qué precio tiene esta. Bueno, no sé dónde está el precio. Esta otra. Miren, por acá está la marca. Y esta tiene un precio de $12 dólares. La vamos a dejar y hay varias carteritas. $10 dólares. Bueno, esta es para poner maquillaje. Pero bueno, la pusieron aquí. Esta me gustó. Y esta está por $8 dólares. Está bonita. Y qué más? Estas están un poquito más grandes. Por $13 dólares. Bueno, tiene como varios espacios. Y también están en este otro color. que estamos mirando por allá. $12 dólares. Este me gustó, miren. Me pareció bonito. Pero no tiene precio. Y estos los acaban de poner. Pero esto en realidad $8 dólares. Entonces no sé en realidad. Para que sean. O simplemente es así como decoración. Me imagino. $10 dólares. $7.99. Igualmente se está por $7.99. Este hermoso elefante. $16.99. Este león estaba por $7.99. Está en color dorado y plateado. Estos relojes. Están en $15 dólares. Están unos más pequeñitos. Por $13 dólares. Y ahí varía decoración. $10 dólares. Vamos a ver. Este es otro. Este son cuatro piezas. $10 dólares. Y estos que están acá son 12 piezas. En $13 dólares. Y por acá hay más decoración. Y de estas hay varias. Esta es para organizar. $10 dólares. Bueno, para poner como los lápices. Los lapiceros. Para organizar su escritorio. $10 dólares. Este tiene varios espacios. Pueden poner como borradores. Unas notitas por allí. Estos son diferentes. Estos están por $13 dólares. Estos se sienten así poquito pesados. No mucho, pero sí. $8 dólares. Y estoy mirando varias cositas. Para organizar el escritorio. Como esto. Por $13 dólares. Se me hace que se da como que uff. Vueltitas. Está este otro. Para poner papeles. Folders. Por $6.99. Este qué precio tiene. Bueno, este no tiene precio. Bueno, $3.99. También está en color blanco. Y bueno, hay varias cositas. Como estos son puras libretas. Vean. Y ella me llevó una libreta. Ya que ya saben que a mí me encantan las libretas. Tengo bastantes en la casa. Así que siempre que vengo. Ando comprando. Así que ahorita les voy a mostrar lo demás. Me despido. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido. Que Dios me las bendiga. Espero y les haya gustado el video. Y si les gustó. No se olviden de suscribirse. De regalarme un me gusta. Para más videos así. Y ya por último. Quiero mostrarles estas sandalias. Estas igualmente. Las acaban de poner. Y no quiero irme sin antes mostrárselas. $7.99. Marca Calvin Klein. Y como podemos observar ahorita. Hay en varios. En varias tallas. Marca Bebé. Me parece que estas igualmente. Están en $10. $7.99. Con estos detallitos. Por acá tenemos estas otras Tommy. Por $10.99. Y bueno. Hay varias Tommy. Y ahora sí. Me despido. Vamos. Vamos. Vamos.